La nueva clínica oftalmológica, Laser Ocular Clinic Vision, ubicada en el barrio de Valdepasillas, en Badajoz, está dotada con personal altamente cualificado y las últimas novedades en cuanto a instrumental diagnóstico y quirúrgico. Los prestigiosos doctores Santiago Cerpa y José Antonio Lillo diagnostican y tratan las enfermedades oculares desde hace años, basándose en una tecnología médica de vanguardia y garantizando un servicio profesional y personalizado a niños y adultos. La atención a los pacientes es siempre a través de grandes profesionales con prestigio ya reconocido. Es lo que queremos hacer hincapié en que esa atención radica única y exclusivamente con profesionales de reconocido prestigio. Esa es nuestra filosofía de tener la última dotación tecnológica e intentar sobre todo que el paciente se sienta bien atendido, sin una lista de espera apreciable y que la mayor parte o todo el tiempo que esté en la clínica se sienta como en casa prácticamente. Y todo desde su acreditada experiencia y con los tratamientos más fiables y eficaces para cada paciente. El futuro de la catarata pasa por hacer una técnica con láser e implantar una lente multifocal para corregir todos los efectos de lejos y de cerca y que el paciente no lleve ya gafas el resto de su vida. No solo se quieren quitar la gafa de lejos sino también la de cerca y esta tecnología con lente multifocal pues siempre personalizando el caso naturalmente pues permite esa quimera. La serocular Clinic Vision cuenta además con quirófanos inteligentes y los doctores son especialistas en tratar la degeneración macular. Una de las patologías que hoy afecta a personas de edad avanzada es la degeneración macular. En el cual podemos ofrecer en nuestro servicio todos los avances tecnológicos que existen para su tratamiento. Desde inyecciones intraoculares, tratamientos con láser, en fin, toda la tecnología más avanzada que existe para esto. Los pacientes disfrutan además de unas confortables instalaciones donde no es necesario que se sometan a largas esperas y tienen a su disposición una carta de precios inigualables en el mercado. Hemos querido confluir en tres puntos. Uno, en primer lugar el tema de los profesionales, solamente trabajar con profesionales de reconocido prestigio. Segundo, le ofrecer unas instalaciones supermodernas con los aparatos más modernos que existen. Vanagloriamos de ser la clínica más vanguardista que existe ahora mismo en Extremadura y al mismo tiempo unas instalaciones supermodernas. Creo que estamos, si no somos los precios más económicos, pues estamos en la terna de los precios más asequibles a nivel de todo el territorio. No solo de Extremadura, sino de España entera. Láser Ocular mejora la visión de sus pacientes ofreciéndoles los mejores diagnósticos y tratamientos oftalmológicos. Ya tenemos casi concertada por la inmensa mayoría de las compañías de seguro y puede ser atendido paciente de Adela, de Asisa, de KV, Sanitas, Cáser. Es un centro totalmente abierto a cualquier persona que tenga algún problema oftalmológico o que quiera consultarnos algo. No solo abierto a los pacientes, sino también abierto a otros compañeros que quieran venir a compartir sus experiencias o a traer a algún paciente porque le hagamos alguna prueba. O sea, somos un centro en ese aspecto, no tenemos ningún tipo de problema. Al contrario, nos gusta y hacemos gala de ellos, de que somos un centro abierto para cualquiera que quiera venir. Gracias. 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 Gracias.